A prueba de balas Estaba mi corazón como una coraza Nadie podía con mi amor, no me enamoraba Desde hace ya tiempo ya no se despertaba Ese fuego en mi interior con manos y dientes Defendía yo mi amor pensando que nadie Entraría en esta habitación si afuera la gente Bebiendo la luz del sol Cuando de repente también mi pasión se iluminó A prueba de balas, a prueba de balas Estaba mi corazón No me enamoraba, no me enamoraba Y de pronto tu amor llegó A prueba de balas, a prueba de balas Estaba mi corazón No me enamoraba, no me enamoraba Y de pronto tu amor llegó A prueba de balas No me enamoraba, no me enamoraba No me enamoraba, no me enamoraba Y de pronto tu amor llegó A prueba de balas, a prueba de balas A prueba de balas, a prueba de balas Estaba mi corazón No me enamoraba, no me enamoraba Y de pronto tu amor llegó A prueba de balas No me enamoraba, no me enamoraba No me enamoraba, no me enamoraba A prueba de balas